Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video hablando del béisbol de las grandes ligas. En esta ocasión vamos a hablar del posible duelo soñado en la serie mundial entre los Dodgers y los Yankees que son dos de los mejores equipos actualmente y dos de las franquicias más importantes en el deporte y que están apuntando a una serie mundial que sería soñada en el mes de octubre para la temporada 2024. Ambos equipos están jugando bastante bien durante la temporada regular pero en octubre en la post temporada es donde ahí sabremos la verdad si ambos equipos están a la altura y si pueden pasar las adversidades que vayan a enfrentar para poder medirse en la serie mundial. Estos equipos se han enfrentado 11 veces en la serie mundial. Ningún otro par de equipos se han enfrentado más veces que estos dos equipos. Los Dodgers ganaron la última edición que fue en 1981 cuando los Dodgers ganaron la serie 4 juegos a 2 y han pasado más de 40 años y aún así no se han enfrentado. Por lo cual este año realmente podría ser el año para que veamos historia, para que veamos de nueva cuenta la serie mundial que todo el mundo quiere. Pues muchos pensarán que solamente la serie mundial entre Dodgers y Yankees pues solamente les gustaría verlas a los aficionados de los Dodgers y los Yankees. Pero realmente si vemos esta serie mundial el béisbol habría ganado, los aficionados estarían ganando porque veríamos la mejor serie mundial entre los dos mejores equipos. Además de que son dos equipos que durante la agencia libre, durante el invierno, gastaron en serio, hicieron cambios importantes. El equipo de los Yankees está yendo a Juan Soto, a Alex Verdugo, haciendo buenas adiciones en el bullpen, en la rotación. Mientras que el equipo de los Dodgers está gastando más de un billón de dólares con Shohei Otani, Yoshinobu Yamamoto. Ambos equipos realmente tienen muchas, pero muchas oportunidades de llegar a la serie mundial porque tienen un gran equipo. La rotación de los Yankees con Strowman, con Jorrit Cole, que ya va regresando. Y cuando Jorrit Cole esté sano, este equipo va a ser una amenaza total en el mes de octubre. También tienen, por supuesto, a Carl Rodon, por supuesto a Craig Schmidt. Hay muy buenos jugadores que tienen esta escuadra de los Yankees en la rotación. Luis Gil, la ofensiva con los bombarderos del Bronx, con Aaron George, que han encendido. Que este jugador Aaron George junto con Juan Soto se están colocando en una lista muy privilegiada en la historia de los Yankees, de las mejores duplas en toda la historia del equipo. Con Lujerich, Babe Ruth, Mickey Mantle, Roger Maris, Derek Jeter y Alex Rodríguez. Y ahora, pues, del otro lado tenemos a los Doyers, que esa escuadra tiene mucho talento ofensivo. Con Mookie Betts, Freddie Freeman, Shohei Otani, Toscai Hernández, Will Smith. Realmente le podemos rascar por donde sea y aún así vamos a encontrar mucho talento de ambas escuadras. La rotación con Terry Grasnow, con Yoshinobu Yamamoto, con Crayton Kershaw. Por supuesto, jugadores como Goker Bueller y el Bullpen con Rick Treinen, con Evan Phillips. Por supuesto, con Joe Kelly. Es un gran equipo el que tiene ambas escuadras. Es un trabuco, literalmente, porque ambos equipos tienen el talento, han gastado pero en serio. Son dos equipos que no se basan en el éxito en prospectos o en gastar muy poco, sino en todo lo contrario. Son de los equipos que más gastan cada año. Y aún así, pues, en los últimos años no han tenido un gran éxito en la Serie Mundial en el mes de octubre. Pero este año, si hay un año en el que podemos ver una Serie Mundial soñada, es este año. Porque realmente ambos equipos están siendo lo mejor de cada liga. En la liga americana, en la liga nacional. El equipo de los Yankees, lo más difícil de ese equipo es octubre. Porque además, cada año siempre pasa algo. Se pueden caer o en octubre llega un equipo como los Astros. Que los Astros, pues, si se enfrentan los Astros en octubre, pues, de nueva cuenta, será muy difícil que lo pasen. Porque los Yankees, pues, su nemesis son los Astros. Y los Doyers, pues, cualquier equipo enrachado en el mes de septiembre se puede encender en ese mes, en el último mes de temporada regular. Y ahí le gana a los Doyers fácilmente en la Serie Divisional o en la Serie de Campeonato. Y los Doyers, a pesar de ser el mejor equipo de la temporada regular, si no se enciende en el mes de octubre, en el mes que importa más, cuando las luces están más brillantes, pues, realmente no va a importarle nada. Y la Serie Mundial es lo más difícil de ganar en el deporte. Más que Super Bowl, más que las finales de la NBA, más que la Champions, incluso yo diría que más del Mundial. Porque en la Serie Mundial tienes que ser consistente, tienes que ganar y, pues, ser un gran equipo por 162 partidos. Y luego de ese tiempo de la temporada regular, tienes que, de nuevo, ser el mejor durante un mes en la temporada regular, bueno, en el mes de octubre, en la post-temporada, por lo cual es muy difícil ganar la Serie Mundial. Porque no siempre gana el mejor equipo, sino el que llega mejor enrachado, el que llega, pues, con más ganas de conseguir el título. Y realmente los Doyers en los últimos años, pues, siempre se ahogan en octubre. Y los Yankees, pues, lo mismo, por lo cual veremos si uno de los dos se puede caer. O si ambas escuadras podrán volver a la tierra prometida y estar en el Clásico de Otoño. Pero realmente, como digo, si este no es el año en el que los Yankees y los Doyers se enfrentan, difícilmente veremos, de nueva cuenta, una Serie Mundial entre ambos equipos en el futuro cercano. Porque no se ve por dónde si este año no es el año. Y si Juan Soto se va de los Yankees, pues, realmente se ve todavía más complicado que todavía esto vuelva a suceder en los próximos años y temporadas. Espero que les haya gustado este video y muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios, por suscribirse, por darle like. Pero antes me gustaría saber cuál es su opinión sobre esta hipotética Serie Mundial entre Doyers y Yankees. ¿Qué tanta posibilidad le dan a esos equipos para que lleguen al Clásico de Otoño? Porque estamos seguros de que van a estar en la post-temporada en octubre. Pero realmente es posible que ambos equipos lleguen a la Serie Mundial. Y me gustaría saber qué es lo que opinan acerca de este tema. Nos vemos en la siguiente ocasión a lo de más béisbol de las grandes ligas.